¿Eso? ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Batío de una, batío de dos! ¡Tracket! ¡Aquí! ¡Jurto, justo, justo! ¡Lo tienes, Edu! ¡Aquí! ¡Dale para auto! ¡Si! ¡Batío de dos! ¡Yo tengo que verlo ya! ¡Futa auto! ¡Cómprate, cómprate! ¡Si! ¡Claro! ¡Ahí la pasta! ¡Toma! Uno atrás Es Gulag, viene por el lado seguro Oh no Es Gulag Llega, llega pa mi Tracos Ahí detrás la casetilla No se donde haya mas gente Atras Dejo dinero patiendo No hay dinero, no ¿No da? No Un mil, cuatro mil Dejo de dividir la mas gente Si Si No sal, no vuelo No pide pa el gas, no mierda Aquí voy a divertir Vamos a morir por el culo de ayer Pito la marca All right All safe Muy bien Está arriba, está arriba, está arriba ¡Hostia! El base fuego encima No, estoy muerto yo, estoy en el open No, eh, lo está a terror, lo está a terror Ya estoy safe Ahí viene un avión, que lindo, ¿no? ¿Cómo soy de este modo, tío? Comprá, ahí tenemos un ataque arriba, anda Voy por derecha yo Comprá, no Compré un ataque si pueden O u o u o u ¿Qué? ¿Quiere comprar ataque? Si tú en esto lo pasa Ya Si ahora me viene del puto, la bien de mierda Este es un cancel a loja, chaval Ya, ya No para, no para, eh ¿Qué pasa? Muerto, muerto Muerto Batido de uno, batido de dos Batido de dos Cuidado, te debes del avión Te va, te va, te va Te va, te va, te va Es que me campea a mi el avión de mierda, ese chaval Me ha quedado de puta, tío Debe quedar uno más Bueno, no sé si es el del avión O pase el avión, eh Para comprarte, más Es que no tengo pasta Bro, hay bastante gente en azul, tú Que pueden quitar marquitas Bastos Batido uno Ya, le voy a atras Ya, le voy a atras Un cracker Por el izquierdo No puedo, no puedo Amar a UAV, hacia abajo. ¡Huntlos abajo! Me voy a este de derecha, bro. Es que, tío, tenemos un FAT triple A, pero... ...no me voy a atiendas difícil. Oh, no tengo... ...pasta para comprar, normal. ¡Vamos! ¿Cómo estás tú? ¡Fantasma! ¡Alejate de mí! ¿Quién es COVID? ¡Aaah! ¡Está arriba! ¡Arriba! ¡Dios mío! ¡Lo veo! ¡Aaah! ¡Me quité lo que quiera, bro! ¡Es verdad que entró, tío! ¡Esta rata de mierda! ¡Es la amenaza! ¡Es este poco de tiempo, bro! ¡Ah! ¡Uno más arriba! ¡Uno más arriba! ¡Dos! ¡Fantasma! ¡No me he matido! ¡Abatistas a uno, no! ¡Mierda! ¡Tienen todos! ¡Tienen todos res! ¡Estoy muerto! ¡Tengo uno en frente mía! ¡Es fuerte! ¡Está que remato gente! ¡No, tengo gente en derecha, también! man de arriba man de arriba, cuidado ahí está, eso es lo que queda tiene la skin invisible sólo se pebe la p*** cabeza para disparar ahorita ¿Tracket? Ok. Me apoyas. Es que lo de la skin es increíble, tío. Es que es una mierda. No se ve nada, nada. Es que nada, tío. Están en el puente y creo que me estaban viendo ya. Fuegan mi ente, what the fuck. Están aquí dentro. No tiene nada. No, no me atuve. Están en el tercer piso. No tiene nada. ¿Contigo? Están en el tercer piso. Cago uno ahí, cago uno ahí. ¿Dónde? Por allá, por allá. Ahí está. Lo tenía en el puente camión. Cae otro. ¿Lo ha tirado uno, tío? ¿Querda? Sí, lo veo. Está detrás de eso. Estás de donde marcaste tu... ¿Lo ha tirado? Tengo uno por abajo. Te ha dado aquí el tuyo, ¿no? Sí, sí. Ahí está. ¿Puedes subir por ahí? Conmigo. No. No puedes. Está más izquierda, creo. ¿Puedo subir por la tirolina? ¿Tirolina? Creo... Sí. Vale, subo. ¡Junto! 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 ¿Puedes ir res? Ahí voy. Queda uno. Estás que lo matan los del Vogue, tío. ¡Arriba! 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 ¡Derecha! 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 Bueno. ¿Arriba está muerto? ¡Arriba! 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 En la derecha o derecha... Left... Lola cedamos... ¡Crackea! ¡Un tiro! ¡Un tiro! ¡Buenas! ¡Dioparo! ¡Nosic retired! Quedando el equipo del vogue quedando... yo creo que están debajo del frente Sí, sí, en el puncro ya 8 j buscando izquierda... J beloved chолettes conmigo . no tengo ángulo atrás, 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 atrás ya, atrás ya izquierda, atrás, atrás ya, vente, vente lo veo, lo veo, lo veo cracker, está muerto bájala arriba cracker, está muerto vaya vuelta dao, ¿no? puta madre, tú obvio, ese tipo dio la vuelta la vuelta la puta, es que indivisible de mierda, tío me veo, son muertos ah, mi libro hombre, fue una partida que se tomó al final ah, sí, sí me puedo ir, feliz de la vida ya, 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 ya me muevo ya, que ya son, son, son los 10 ¿ya? putre tranquilo, las 9, son los 10, son los 10, son los 10 sí, tienes que ver porno ahora para ver porno por, ah, amador Gracias por ver el video.